Bueno, pues bienvenidos a la primera sesión del ciclo en conmemoración al 150 aniversario de la obra de Escapira, de Karl Marx. Bueno, muchas veces por venir, estamos ahí después de una descanza y todavía no habíamos muchos centros, pero bueno, que sepáis que va a haber cuatro sesiones de este ciclo, o sea, tres más. La próxima es de la mañana a las 12 de la mañana con Xavier Arrizávalo y él hablará de la línea en valor y del proceso de acumulación de capital. O sea, que se os animáis. También que sepáis que estamos enviando lecturas para la idea que se lea previamente a las sesiones. En caso de que no os hayáis apuntado, todavía es un tiempo de ponerlos en el Timeform y os enviamos las lecturas, ¿vale? Bueno, para empezar, nada, los que analizamos esta serie de sesiones son la sección post-crash, no sé si os sonamos. Son una sección que intenta introducir un poco de pluralidad en los grandes docentes de economía, tanto en cuestión de métodos como de disciplinas y de teorías. Y nada, ahora mismo estamos viviendo este ciclo porque creemos que la obra de Marx está completamente apartada del tema de las facultades de economía. Y queríamos poder comentar un poquito de ella porque creemos que es una obra importante. Y aprovechando el fin de semana, pues aquí estamos. Y hoy hablaremos con Sara Ramas de la Fórmula Trenitalia, Interés, Renta del Suelo y Salario. Y nada, os presento un poquito clara. Ella es doctorada europea en filosofía por la Universidad Convochense de Madrid. Hizo su tesis, el nombre de su tesis doctoral es Hacia una teoría de la apariencia, fetichismo y mistificación en la crítica de la economía política de Marx. Bueno, todo es una experta en el tema, ¿vale? Ha publicado artículos y traducciones sobre Marx o sobre Hannah Ángel entre otros autores. Y sus principales líneas de investigación son la metafísica, la metapolítica y sobre todo la filosofía alemana de los siglos XIX y XX. Así que, bueno, os dejo con ella. Espero que disfrutéis mucho y quiero clara en la conclusión. Pues nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Como comentaba Raquel, soy presidente de que son unas fechas un poco quizás que da pereza, volver a toda la dinámica universitaria y bastante por incorporarse a las clases como que me voy a venir. O sea, os agradezco muy especialmente la presencia. Gracias a la asociación VosCraft, por supuesto, por invitarme. Me ha hecho muchísima ilusión tener la ocasión de venir aquí a discutir con vosotros. Así que nada, que muchas gracias a todos. Creo que tengo como una hora y media. Bueno, me pidieron cuando me invitaron a esta charla que abordara algunas categorías del capital, de la obra de Marx, que bueno, no solo el capital, que es el proyecto de la crítica de la economía europea, que está plasmado en varias obras. Y me dijeron, pues, que no fuera un poco la parte más conocida, quizás, de la teoría del valor, que es lo que Arrizabal creo que va a tratar mañana, sino que a ver si podía ir a una parte un poco menos conocida, quizás, o menos tratada individualmente. Entonces elegí, como ha dicho Raquel, una serie de categorías que aparecen desarrolladas en el libro tercero del capital, así que lo vamos a mover básicamente en el libro tercero, y que son, precisamente, pues, estas que ha mencionado ella, ¿no? La ganancia o el interés, que van juntos para veremos por qué, la renta del suelo y el salario. El salario aparece en el libro primero, pero lo traigo a colación porque estas tres categorías y las voy a poner aquí para que nos sepamos dónde vamos, ganancia o interés, renta del suelo y salario aparecen en un momento importante del libro tercero y hacia el final, aparecen conectadas en algo que Marx llama la fórmula trinitaria o la trinidad económica. Lo llama así, fórmula trinitaria o trinidad económica. Esta fórmula que relaciona estas tres categorías, que son un poco las que vamos a explicar, llevan aparejadas cada una de ellas, pues, digamos, la fuente que genera cada una de estas categorías. O los, en el lenguaje de la economía más escolar, esto que se llama a veces factores de producción, no. Capital, tierra y trabajo. Entonces Marx dice que esta triple articulación de, bueno, fuentes de ganancia por un lado y factores de producción por otro, son algo así como la trinidad económica porque son, para los economistas vulgares, pues, una especie de fórmula que recoge la totalidad de la producción de la riqueza social. Y Marx utiliza el término irónicamente de trinidad, como refiriéndolo a la Santísima Trinidad religiosa, para mojarse un poco del carácter de dogma que tiene esta fórmula en la economía tradicional. Es decir, esta fórmula pretende explicar la totalidad de la riqueza social, pero Marx nos va a explicar cómo es solamente una forma especialmente terciversada, especialmente visificada, especialmente enrevesada, de exponer lo que ocurre en realidad en la producción total de la riqueza. O sea, no olvidemos que el capital, al llegar al libro tercero, lo que pretende ofrecer es una explicación total del proceso de producción y de circulación capitalista. Entonces Marx dice, esta fórmula es una manera especialmente terciversada y poco útil para explicar realmente qué es lo que pasa en la totalidad del modo de producción capitalista, que es lo que nosotros estamos intentando explicar. Entonces, lo que voy a tratar de desarrollar un poco en mi charla es cómo Marx expone estas categorías, qué significado tienen y el enfoque crítico que aplica en discusión con la economía que le rodea en su época. Y bueno, supongo que esto ya quizás queda más para la discusión y aquí como economista supongo que me podéis vosotros enseñar más que yo. Supongo que parte de la crítica de Marx a este uso de las categorías es bastante aplicable a parte de la ciencia económica de hoy en día. Entonces, eso lo podemos quizás si queréis discutir más adelante. Entonces, bueno, pues leo las dos citas donde aparece esta idea de la fórmula tributaria en el libro tercero. Dice Marx, capital, ganancia, suelo, renta de tierra, bueno, tierra o suelo se puede traducir, ¿no? Suelo, renta de la tierra o de suelo, trabajo, salario. Esta es la fórmula tributaria que recoge todos los secretos del proceso de la producción social. O sea, se supone que esto es algo así como la fórmula mágica que explicaría toda la producción capitalista. Otra cita también del libro tercero, en capital, ganancia o mejor dicho capital, interés, tierra, renta del suelo, trabajo, salario. En esta trinidad económica, como conjunción de las partes, componentes del valor y de la riqueza en general, o sus fuentes, o algo que os decía, partes del valor y sus fuentes. En esta trinidad, dice, está consumada la mistificación del modo de producción capitalista, la cosificación de las relaciones sociales, el recubrimiento inmediato de las relaciones materiales de producción con sus determinidades históricos sociales, el mundo encantado, invertido y puesto de cabeza, donde Mesiele Capital y Madame la Terre merodean espectralmente como caracteres sociales y al mismo tiempo inmediatamente como veras cosas. O sea, aquí más nos está diciendo que en esta fórmula que relaciona fuentes de riqueza con formas de valor, hay una inversión, hay un mundo que está encantado, no se entiende nada, las cosas están tergiversadas. Incluso hace una analogía prácticamente teatral, ¿no? O sea, el capital y la tierra, en vez de ser objetos inertes, se convierten en seres vivos que, dice él, merodean espectralmente. O sea, seres muertos como que cobran vida y en vez de ser los hombres los seres vivos y sociales que dominan a los objetos inertes, es al revés. Esos objetos inertes han adquirido vida propia y son ellos los que van a regir toda la dinámica social. Habla de cosificación de relaciones sociales, o sea, en vez de relaciones sociales conscientes y transparentes, ¿no? Donde los hombres decidan colectivamente cómo gestionar su riqueza común, es al revés. Es la propia dinámica de esas cosas la que va a determinar cómo tienen lugar esas relaciones sociales. Entonces, aquí más, en esta cita la pre está introduciendo un montón de, vamos, de las ideas que ha ido desarrollando a lo largo del capital y que vamos a tratar de aclarar, ¿no? Entonces, bueno, poco el tipo de preguntas que quiero responder es esto, ¿no? O sea, primero, ¿qué es esta fórmula? ¿Qué significan sus componentes para Marx? ¿Por qué utiliza este tipo de crítica, no? O sea, ¿por qué habla de lo religioso, lo espectral como artefacto, digamos, crítico para denunciar una cierta mistilización, un cierto velamiento, un cierto engaño que había en este uso de las categorías por parte de la economía tradicional? Y, bueno, pues cómo se relaciona también esto con el resto de los desarrollos públicos en el capital, ¿no? Son un poco el tipo de cosas que vamos a ir viendo. He dividido el texto en cuatro partes para que podáis ir siguiendo un poco la exposición. En primer lugar, expondré las tres formas, me refiero a estas, a ganancia, renta y salario, un poco así, bueno, ganancia, interés, renta y salario, voy a exponer en qué consisten, ¿no? Estas categorías para Marx. Después, vamos a ver que todas ellas pueden caer bajo una cosa que Marx llama mistificación. Estas tres categorías, tal y como se presentan en la economía clásica, o sea, no olvidemos que todo el capital, su subtítulo es crítica de la economía política, todo el capital pretende ser una crítica de la totalidad categorial de una ciencia, ahora vamos a decir algo más sobre esto, pues bien, Marx va a sostener la tesis de que esas tres categorías, tal y como se encuentran en la economía clásica, y no digamos en lo que llame economía vulgar, son formas de mistificación. La mistificación nos alude, ¿no? Un cierto engaño, un cierto ocultamiento, una cierta desprestación. Ahora veremos por qué Marx dice que estas tres categorías están mistificadas, o están ocultas o terciversadas. Y a partir de ahí desarrollaré un poco en qué sentido se puede entender que el capital o la crítica de la economía política de Marx es una crítica, o sea, en dónde radica su carácter crítico y que tiene que ver con esto de la idea de apariencia. O sea, veremos que si estas tres formas están mistificadas es porque son una forma de apariencia, encubren, encubren una relación más esencial que no se muestra tal y como tiene que ser. Aquí, claro, nos metemos en cuestiones un poco más filosóficas y se ve un poco mi deformación profesional, pero intentaré hacerlo de tal modo que sea comprensible para todos, ¿no? Y luego, en cualquier caso, se podemos discutir o preguntar lo que sea. En un tercer momento, desarrollaré. ¿Qué tiene que ver esto de la mistificación? Lo que tiene que ver es las tres categorías con la teoría del plusvalor de Marx. Entonces, tendré que, según mi lectura, puede partirse el capital, digamos, en una teoría del plusvalor que abarcaría hasta la sección segunda del libro primero y una teoría del plusvalor que abarcaría todo el resto del capital y entonces nos centraríamos en la parte del plusvalor, desde que hace su aparición la categoría de capital y plusvalor. ¿Y qué relación tiene eso con las otras categorías que hemos mencionado? Entonces, realmente vamos a recorrer. El libro segundo lo ponemos un poco entre paréntesis porque realmente no introduce ninguna determinación conceptual nueva. Son más bien modificaciones que la circulación imprime a las categorías de la producción que hemos visto en el libro uno. Pero realmente, con el recorrido que vamos a hacer, las categorías importantes del libro primero y del libro tercero las vamos a recorrer, ¿no? Entonces, es un poco un recorrido también por la arquitectura interna del capital, al hilo de estas categorías. Y por último, nos vamos a centrar propiamente en la fórmula trinitaria que yo sostengo que puede llamarse algo así como la clave de novedad de las capitales. Sería algo así como la última piedra, ¿no? ¿Verdad? Que sostiene todo el edificio y al que todo el edificio está llamado a dar lugar, vamos. Entonces, bueno, explicaremos un poco cómo en esta construcción de Marx se recogen todos los planteamientos críticos y teóricos que he ido desarrollando a lo largo del capital, ¿no? Así que, muy bien. Bueno, pues empiezo entonces con la primera parte. ¿En qué consisten estas tres formas? ¿En qué son estas categorías, no? Bueno, ganancia e interés. La ganancia no es otra cosa que el plusvalor, ¿vale? O sea, lo primero que tenemos que entender es que la crítica que Marx está todo el rato haciendo es que estas tres categorías no se entienden sin la relación básica que es capital-trabajo. O sea, sin el trabajo enfrentado al capital y productor de plusvalor, estas tres categorías no existirían. O sea, es lo primero que Marx va a objetar a los economistas clásicos, pero sobre todo a lo que él llama economistas vulgares. Los economistas vulgares son los que cogen la superficie de los fenómenos, tal y como aparecen en lo más evidente e inmediato, y tratan de explicar la economía a partir de ahí. Claro, tú vas al mercado y, bueno, pues hay tasas de interés, ¿no?, en el dinero. O sea, abres el periódico y ves las tasas de interés. Entonces, tú pretendes hacer una ciencia a partir de lo que aparece en el periódico. Es lo que viene a decir Marx. Marx dice, no, para entender que es el interés tienes que entender que es el plusvalor. Entonces, lo primero que hay que saber es que todas estas tres formas son una derivación, son formas derivadas o desbajadas del plusvalor. Que, bueno, evidentemente, supongo que todos recordáis a qué se refiere Marx con plusvalor. Es el valor, es la parte del valor generada y no retribuida por el salario. Es el plus que el capital extrae del trabajo no pagado y con el cual puede reproducirse de manera ampliada. O sea, puede invertir un capital D, como dice Marx, y obtener un D prima, porque ese plusvalor es la parte que no cubre el salario. Ahora, cuando hablemos de salario, luego lo podemos recordar un poco más. Pero, bueno, estamos con la ganancia. La ganancia es simplemente el plusvalor visto desde los ojos del capitalista, podemos decir. Es el plusvalor, pero remitido en lugar de al capital que paga el trabajo, que, como sabéis, es la fuente del plusvalor para Marx. Es esa ganancia, pero remitida a la totalidad del capital invertido. Lo que Marx llama, sabéis, el capital total para Marx consiste en capital constante y variable. El capital constante es el que se invierte en los medios de producción, en las máquinas, en las materias primas y demás. El capital variable es el que se invierte en el trabajo. ¿Por qué lo llama Marx variable? Pues sencillo, porque va a generar un capital mayor del invertido. De ahí todo el mecanismo de creación, de riqueza capitalista. Mientras que el capital constante solo reproduce su propio valor. Si yo invierto 100 en máquinas, en la parte del producto final que obtengo, obtengo solamente 100. Si puedo obtener 120 es porque el trabajo, si he pagado 10, me va a dar un plus bien. Pues por eso Marx, capital variable y constante. Entonces, normalmente, la manera científica de ver el tema es que el capital variable es el que genera el plusvalor, evidentemente. Pero ¿qué le pasa al capitalista? El capitalista no hace ciencia, el capitalista es un agente práctico. El capitalista dice, yo no sé cómo funciona la cosa, pero yo sé que tengo 100, los invierto, pongo a funcionar la fábrica y cuando vendo lo que he producido, obtengo 120. Pero él no sabe de dónde sale ese plus. Él sabe que gana algo, que una ganancia. Pues ganancia es remitir, lo que ya no es plusvalor, es ganancia, al capital total. Es simplemente expresar el plusvalor de otra manera. En vez de remitido, como la ciencia nos muestra que es, a la parte de capital que cubre el trabajo, lo remitimos al total del capital invertido. Entonces, como digo, ganancia es simplemente el plusvalor expresado en relación a la totalidad del capital que yo he invertido. Y esto, en realidad, como decía, es lo que a ojos del capitalista es más espontáneo y más normal de pensar. Porque el capitalista no tiene por qué saber qué fracción de su capital genera valor y cuál reproduce el valor dado. El capitalista sabe que si invierte un capital, obtiene una ganancia. O sea, ese plus es a lo que Marx llama ganancia. Bueno, os leo una cita de Marx. En la ganancia, el plusvalor y, por consiguiente, su fuente real, el trabajo, aparecen oscurecidos y mistificados. Claro, porque tú aquí no lo ves. O sea, tú dices, este C es C más U, pero yo solo veo que de C me sale C. Yo no sé qué parte sale la C. Dice, esta forma enajenada del plusvalor, distinta de su primera forma simple, que es esta V, en que todavía muestra la cicatriz del cordón umbilical de su nacimiento y que de manera alguna puede reconocerse a primera vista, es precisamente su existencia como ganancia. O sea, dice Marx. En esta fórmula, que es la que él ha descubierto y que sostiene que ningún economista previo ha expuesto con claridad, aquí el cordón umbilical está claro. La fuente es el trabajo y el producto es el plusvalor. Aquí hay una línea transparente. En cambio, aquí dice Marx. Eso se disemina, se borra, ¿no? Tú tienes un capital y de alguna manera un poco inexplicable, eso genera una ganancia. Pues bien, la categoría de ganancia es esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que aquí hay unas categorías que son como más evidentes o más... Están más en la superficie de los fenómenos, pero que al mismo tiempo ocultan la relación real que tiene que haber detrás. Entonces, parece, como digo, que sin contar con la fuerza social del trabajo, la mera posesión de un capital te faculta a ti para producir riqueza, ¿no? Y bueno, luego Marx explica también, hay fenómenos interiores. Marx habla de la constitución de una tasa general de ganancia. Eso significa que los distintos sectores de producción, en principio, generan ganancias distintas. Hay distintas composiciones orgánicas del capital. La composición orgánica es la relación entre C y U. Cuanta más QE haya, y además cuanto mayor sea la productividad del trabajo, más ganancias se generan. Eso depende de las condiciones concretas de los procesos de producción. Hay trabajos más productivos que otros, y además hay desarrollos tecnológicos que influyen en todo esto y tal. Pero Marx dice que en la práctica el mercado, con el mecanismo de la competencia, iguala esas tasas de ganancia. Claro, evidentemente, si fabricar sillas es muchísimo más rentable que fabricar cualquier otra cosa, todos los capitalistas van a invertir en las sillas. Entonces el valor de esos productos va a bajar. O sea, Marx luego siempre, esto también es otra cosa que a veces no se tiene tanto en cuenta, o sea, Marx una financiería pura, ideal, cuando se llama se hace la física del capital. Es cierto, pero también expone como luego la realidad concreta afecta a esas condiciones ideales. Entonces la competencia y el mercado tienden a igualar unas condiciones que de primeras pueden ser distintas. Entonces, por la competencia, el fenómeno final es que da igual donde tú inviertas, a nivel social más o menos, la misma cantidad de capital genera más o menos la misma cantidad de ganancia, por una cuestión de mercado. Claro, esto todavía enturbia más la cuestión, porque entonces parece que la cantidad de ganancia depende exclusivamente de la cantidad de capital total que tú inviertas. O sea, ya la relación con el trabajo se pierde, se queda totalmente oscurecida. Y bueno, todavía tenemos un paso más. Que oscurece esta cuestión y es el interés que va aparejado a la ganancia. Marx aquí distingue, ¿no? Entre, bueno, capitalista industrial o productivo, que sería el que obtendría la ganancia propiamente dicha, ¿no? O sea, yo tengo una fábrica, invierto capital y obtengo una ganancia. Pero es que luego, además, hay toda otra clase de capitalistas, financieros o como se quieran llamar, que lo que hacen es prestar el dinero que el capitalista industrial necesita. Marx ya anticipa aquí, bueno, de esto además vosotros sabréis muchísimo más que yo, pero Marx anticipa de una manera bastante clara cómo la deuda es el alimento, digamos, de la producción capitalista. Y que esto no es un accidente, que es consustancial a la producción capitalista el hecho de tener que reposar en la deuda y en el préstamo. Bueno, esto Marx, hay una serie de capítulos donde explica exactamente por qué, son cosas bastante técnicas, pero la idea con la que nos tenemos que quedar es que para la producción de ganancia, digamos, desde el capital productivo para Marx, es necesario que intervenga también este capital bancario o financiero. Entonces, ¿qué ocurre con el interés? El interés es simplemente que si yo soy un capital productivo, que tengo una fábrica, pero necesito una inversión mayor de la que puedo en ese momento acometer, tengo que pedir prestado dinero a un banco o a un prestamista, y a ese banco o a ese prestamista le tengo que pagar un interés por el dinero que me está prestando, evidentemente. Entonces, el interés sería algo así como, dice Marx, es el precio del capital convertido en mercancía. O sea, llega un punto en que el capital mismo se vende. O sea, para poder invertir capital tengo que comprarlo. ¿A quién? A un banco. ¿Por qué? Porque yo no tengo. ¿Y por qué no tengo? Porque siempre necesito una suma mayor por desarrollos que son ya más técnicos. Pero la cuestión es que siempre aparece aquí la figura del interés. ¿Y el interés en qué consiste? El interés consiste en que si yo soy el capitalista financiero, por el mero hecho de tener un capital y poder prestarlo, recibo ya un plus, recibo un rédito, recibo una ganancia. Por el mero hecho de tener capital. O sea, aquí ya el proceso productivo está completamente olvidado. O sea, se especula todavía más desde el momento en que el capital mismo, más allá de su aplicación productiva, es ya una mercancía. Claro, esto hoy en día imaginaos, esto hoy en día ha dicho, o sea, que las formas más tergiversadas de especulación y de capital se conviertan en mercancía. O sea, la crisis de 2008 se explica exactamente así. Pero bueno, lo que además me interesa decir es que en la figura del interés que se le acompaña, que acompaña necesariamente a la ganancia del capitalista, ese origen con el trabajo se ha perdido completamente. Os leo una cita. El movimiento característico del capital, que es el retorno de un excedente de valor al proietario, o sea, el movimiento del capital, ya lo sabéis, es de prima. O sea, me invierto un dinero, obtengo un dinero mayor. Ese es el movimiento formal, digamos, general del capital. Luego Marx va a explicar, ¿verdad?, que aquí en medio lo que ocurre es la compra-venta de la fuerza de trabajo. Si no hubiera eso en el medio no podríamos obtener un de prima. Pero eso de momento nosotros no lo sabemos. Lo que sabemos es lo que os digo. Yo tengo un dinero, lo presto y obtengo de prima. Entonces aquí este movimiento recibe en el capital que devenga interés una figura totalmente externa, separada del movimiento real, cuya forma ella es. O sea, el movimiento real es que aquí hay un acto productivo. Y si no hubiera eso en la base, toda la economía se desmoronaría. Pero dice Marx, con el interés, ese movimiento productivo queda olvidado. Simplemente tenemos la forma vacía. Desde prima, ¿tengo dinero?, ¿tengo 100 o tengo 110? Por dejárselo a un señor que hace no sé qué en una fábrica. Entonces, como digo, esta forma vacía está sin el proceso que tiene detrás. Aquí la mistificación, la terciversación es completa. Si os fijáis, porque el capital ha aniquilado por completo al trabajo. O sea, el trabajo que está a la base de todo se convierte en lo contrario, que es el capital. O sea, de dos polos que están opuestos, teníamos que partir del trabajo para llegar al capital y ahora partimos del capital y tenemos más capital. ¿Qué es lo que hay ahora? Como todo se basa en la especulación financiera, o sea, yo tengo un dinero, lo invierto y de algún modo genero más dinero y parece que la economía podría basarse en eso. Entonces, bueno, Marx dice que esto es como la forma más, lo decía antes, ¿no? Es una forma consumada de la mistificación capitalista. Entonces, bueno, estas son estas dos categorías. Claro, la fuente de todo esto supone que es el capital, así sin más, sin hablar de la relación con el trabajo. ¿Qué pasa con la renta del suelo? Pues es algo bastante bastante difícil. La renta es lo que el capitalista que utiliza productivamente la tierra ha de pagar una parte de su ganancia al propietario de esa tierra, ¿no? Lo que se llama capitalista arrendatario. Es lo mismo que lo del dinero, o sea, si para hacer mi producción, en este caso agraria, además de pedir prestado dinero, necesito utilizar el suelo, ese suelo es propiedad de alguien. En el sistema capitalista hay propiedad privada del suelo. Más dedica todo un apartado a explicar también que eso no es algo que sea ni mucho menos obvio, ¿no? Sino que también es algo que tiene sus causas históricas, sus procesos y tal. Pero el hecho es que estando la totalidad del globo dividida en propiedad privada, si yo quiero hacer un uso productivo e industrial del suelo, tengo que pagar una parte de ganancia al propietario de ese suelo. De aquí nace toda una clase, bueno, pues de propietarios de la tierra, ¿no? De terratenientes que pueden en caso límite llegar a vivir, a subsistir únicamente de las rentas de ese suelo, ¿no? Lo que molestaba tanto a Adam Smith y compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que esta renta, la parte que tú pagas al propietario del suelo, pues de dónde sale, ¿no? Porque, bueno, es una ganancia que el rentista obtiene y que de nuevo no sabemos muy bien qué ocurre. Bueno, pues Marx dice, es evidentemente simplemente un fragmento del plusvalor. O sea, el capitalista produce nueva riqueza mediante la explotación del trabajo y una parte de ese plusvalor que él obtiene ha de cedérselo a una clase subsidiaria que es la de los terratenientes. Igual que una parte de su plusvalor ha de cedérselo a la clase subsidiaria de los prestamistas de capital. Son dos clases que podemos decir, bueno, parásitas o subsidiarias del proceso real de producción, ¿no? Marx en alguna ocasión llega a llamarlos así. Entonces, dice Marx que aquí se produce una confusión general y es tratar de explicar la renta del suelo por una especie de, bueno, de fertilidad mágica del suelo. O sea, parece que por el hecho de tener suelo tú obtienes ganancia y no sabes muy bien cómo. Y Marx dice, bueno, esto es una confusión falmaria entre valor de uso y valor de cambio. Porque una cosa es que la tierra produzca un producto, frutos, ¿no? Que eso evidentemente es así. Pero otra cosa es explicar qué relaciones de valor se generan a partir de eso. Y cuando hablamos de valor, hablamos de una magnitud social. Y tú no puedes explicar una magnitud social por la fertilidad natural de los valores de uso de que la tierra de trigo o arroz. Porque son simplemente dos ámbitos distintos, categoriales. Y Marx está todo el rato acusando a los economistas de que mezclan lo social del valor con lo natural de la base material de la riqueza, que son los valores de uso, ¿no? Aquí hace una crítica muy fuerte a los fisiócatas, que como sabéis, situaban toda la fuente de la riqueza en la fertilidad natural del suelo, ¿no? Y dice Marx, bueno, los fisiócatas confunden, generan falacias evidentes al confundir el valor de uso del suelo con su valor de cambio. Claro que hay una fertilidad infinita a nivel de valor de uso en el suelo, pero eso no nos explica nada de cómo en el modo de producción capitalista se genera un excedente. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Porque el excedente se genera en otro lado, que es en la relación capital-trabajo. Y eso en principio no tiene que ver con, no se produce con el uso del suelo, ¿no? Os leo otra cita de Marx. La relación de una parte del plusvalor, la renta, con el suelo, o sea, claro, uno dice, no, bueno, sí, esta forma de ganancia nace de la tierra en sí, de la tierra como valor de uso. Pues bien, dice Marx, esta relación es en sí misma vulgar e irracional. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Dice, porque se trata de magnitudes inconmensurables, que se miden aquí la una contra la otra. Un valor de uso determinado, una porción de suelo por un lado, y valor, especialmente plusvalor, por otro. O sea, medimos un valor de uso por un valor de cambio. No tiene sentido. Dice, de entrada, la expresión es la misma que si uno quisiera hablar de la relación de un billete de 5 libras con el diámetro de la tierra. Son simplemente dos magnitudes diferentes, ¿no? O sea, valor, magnitud social, valor de uso, magnitud físico-natural. No tiene relación. Entonces, bueno, aquí Marx hace una serie de desarrollos bastante interesantes que aparecen también en parte retomados del libro primero, y es que distingue entre las condiciones, digamos, naturales, del hecho de que pueda haber una producción de plusvalor, y las condiciones espiritualmente sociales. O sea, me explico. Si tú no tienes unos factores de producción mínimamente productivos, a nivel de valor de uso, tú simplemente no puedes generar un excedente por encima del trabajo que necesitas para reproducirte como sociedad. Esto es una cuestión que viene a dar por la naturaleza, más con el ejemplo de los egipcios. Dicen, en un entorno tan fértil como el Nilo, con muy poco trabajo, tú ya tienes la cantidad de valor suficiente para reproducir la vida de esa sociedad. Muy fácilmente puedes ponerte a trabajar por encima de eso y generar un excedente que sea apropiado por las clases dominantes en ese caso. Entonces Marx dice, producir una pirámide, evidentemente, no es reproducir la sociedad, es un producto generado a partir del plusvalor extraído a los esclavos. Pero era fácil hacer esto en Egipto, porque para generar trigo, para que los esclavos comieran, o cereales, lo que fuera, tenían que trabajar muy poco, porque el Nilo es muy fértil. Esto es una condición objetiva y dada del plusvalor. Pero Marx dice, pero nunca podemos explicar la producción de plusvalor mismo apelando a estas condiciones naturales, porque tenía que haber una explotación social específica del trabajo esclavo para generar ese plusvalor. O sea, los esclavos también podrían haber dicho, ¿por qué voy a mantener comida a un faraón? Me voy a autogestionar, voy a hacer un uso comunitario de las tierras férfiles del Nilo, voy a producir lo que quiera yo para comer, y si acaso socialmente decidiré lo que hago, si me sobra un excedente o no, porque a lo mejor hay épocas donde no necesito un excedente. Pero esto no era el caso. Había una clase, simplificando mucho, pero había una clase dominante de faraones que obligaba a los esclavos a producir pirámides para ellos. Entonces dice Marx, no tenemos que confundir nunca la base, digamos que es la condición sine qua non, o sea, es la condición mínima, si no hay una cierta fertilidad natural del suelo o de las condiciones de trabajo, es verdad que no puedes generar un excedente social. Pero nunca es la condición per qua, nunca es la condición por la cual hay una explotación específica del trabajo social que genere plus valor. Para eso tiene que haber unas relaciones que en última instancia son de clase, de poder y de dominación. Y eso es una cuestión totalmente distinta. O sea, puede haber relaciones de clase y de dominación en un ambiente productivo y fértil o en uno estéril que sea un desierto. O sea, no se sigue una cosa de la otra. Entonces, bueno, aquí Marx creo que desarrolla algunas cosas interesantes. Entonces, pues critica todas estas teorías que en última instancia son legítimas. Hablar del orden social, porque si tú intentas explicar cómo unas relaciones de dominación históricas se explican porque el suelo es fértil, claro, estás legitimando un producto histórico naturalizándolo y eternizándolo. Entonces Marx es muy crítico con todo esto. Bueno, a ver, voy a ir un poco más rápido que si no, no acabamos. Entonces eso, ¿no? Renta de la tierra es la parte del plusvalor que el capitalista productivo tiene que pagar al propietario de la tierra y que como eso no se entiende porque no se ha entendido la relación previa de producción de plusvalor, pues uno se imagina que como el suelo es fértil y ahí nace la ganancia de la renta del suelo. Para Marx, esta explicación es totalmente irracional. Bueno, entonces, salario, que es la última categoría. Esta categoría aparece en el libro primero, ¿vale? Pero la traigo aquí porque es parte integrante de la fórmula tributaria. Bueno, el salario es el... Aparece en primer lugar como precio del trabajo. Parece que es la cantidad de dinero que se paga a cambio del trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el equipo que aquí? Marx dice, hombre, es que el salario no está pagando el precio del trabajo, está pagando el precio de la fuerza del trabajo. Esto es todo el cuid de destapar cómo es posible producir capital sin violar la ley de intercambio de equivalentes, sin violar la ley del valor. O sea, claro, el socialismo previo utópico decía, no, no, claro, es que hay ganancia porque hay un robo de lo que legítimamente pertenece al trabajador. Pero no lograban explicar cómo eso estaba en consonancia entonces con la ley del valor, de que los valores se intercambiaran de forma equivalente, ¿no? Entonces Marx, con la introducción de la categoría de fuerza de trabajo, logra explicar cómo tú puedes pagar el valor de una mercancía, que es el valor de la fuerza de trabajo, y sin embargo, obtener un excedente. Porque tú pagas lo que la fuerza de trabajo necesita para reproducirse, pero no pagas la totalidad de los valores que esa fuerza de trabajo produce cuando está en ejercicio. Esto lo sabéis, ¿no? O sea, digamos que si yo necesito, para generar el valor que me mantiene a mí con vida, según las condiciones socialmente, yo solo mantenerme con vida, no solo comer, o sea, también vestirme, ir a, bueno, tener una educación, una vivienda, etc. Digamos que yo necesito 800 euros para eso. Eso yo lo puedo producir, a lo mejor, trabajando al día 6 horas. Pero el capitalista no me va a poner a trabajar 6 horas, porque si me pone a trabajar 6 horas, el valor que yo produzco, que es 800 euros, lo que me paga a mí es lo que luego genera, entonces él no gana nada. Él me pone a trabajar 8, y esas me paga a mí, y esos 800 euros para que yo pueda vivir, y el valor extra de lo que yo he producido en esas 2 horas, él lo vende, y ahí es de donde obtiene su ganancia. Entonces dice más, si decimos salario, pensamos siempre que lo que estamos pagando es el valor del trabajo, pero eso no es así, si pagáramos todo el valor del trabajo que yo realmente realizo, el capitalista no obtendría ganancia ninguna. Recordad, es la V, es el factor dinámico del capital, es el factor que genera un plus que antes no estaba. Entonces el salario, dice más, no puede ser el precio del trabajo, puede ser el precio de la fuerza del trabajo. Lo que paga el salario es lo que necesito yo para reproducirme como fuerza de trabajo, como mercancía, en este caso con vida. Lo que necesito yo al mes, o a la semana, o al año, para mantenerme con vida según las condiciones mínimas. Pero no es el precio del total que yo estoy produciendo para el capitalista. Pero esto va de suyo, porque hay una parte de la que él se ha producido. Entonces dice más, que la figura del salario como precio que parece que paga la totalidad del trabajo, oculta la relación de explotación que hay de fondo. Él lo dice, por ejemplo, lo compara con el esclavismo. Dicen, el esclavismo es al revés, parece que todo es trabajo no pagado, por el hecho de que al esclavo no se le paga nada, es la propiedad física de un señor. Entonces, dice más, en realidad sí que hay un cierto pago, el dueño del esclavo tiene que alimentarlo, tiene que darle ropa, tiene que darle una casa, tiene que preocuparse de que algún modo se mantenga con vida. Todo lo que parece trabajo no pagado del esclavo, en realidad hay una parte que sí que es pagada, evidentemente no con dinero, no con un salario, pero sí en especie, en condiciones de vida. En él dice más, bueno, pues el capitalismo ocurre al revés, parece que todo es trabajo pagado, porque parece que el salario remunera la totalidad de tu jornada laboral, pero hay un fragmento de tu jornada laboral que no está siendo remunerado. Entonces, en el esclavo parece que todo es trabajo no pagado, pero sí que hay una parte pagada, y en el capitalismo es al revés, parece que todo es trabajo pagado, pero hay una parte que no está pagada. Bueno, esta es un poco la... Y claro, evidentemente la fuente de esta riqueza se supone que es el trabajo. O sea, aquí la idea de esta fórmula, los economistas lo que pretenden decir es que lo que hay es tres factores de producción que cada uno puede tener o no, ¿no? O sea, además esto, claro, aquí la libertad individual. Bueno, pues yo adquiero tierra, y si adquiero tierra, pues empiezo a adquirir renta del suelo. O no, yo me hago emprendedor, adquiero un capital y entonces empiezo a adquirir ganancia. O me hago prestamista y empiezo a ganar a costa de interés y me enriquezco. O me pongo a trabajar y obtengo un salario. Entonces, según la visión de la economía tradicional, parece que estas tres fuentes son fuentes de valor totalmente separadas y que cada una produce su forma de ganancia particular. Vamos a ver cómo para Marx esto para nada es así. Pero la idea es un poco esto, hay como tres fuentes y tres formas de ganancia. Bueno, paso entonces al punto dos. ¿Qué tienen en común estas tres formas? ¿Hay alguna categoría bajo la cual se puedan subsumir? Pues bueno, yo creo que sí. Yo creo que la que tendría que ir a Marx para referirse a estas tres categorías económicas que aparecen en la economía común es la forma de mistificación. Es un término técnico en Marx. No solamente es mistificación, o sea, mistificación es una palabra de lenguaje común, significa cuando algo está oculto, enrevesado, aterfiversado, pero en Marx además tiene un sentido específicamente técnico. Donde se ve más claro el sentido técnico de esta palabra es en el capítulo 17, el capítulo sobre el salario, del libro primero. Cuando está hablando del salario, Marx dice, esta forma de manifestación que hace invisible la relación efectiva y muestra su contrario, ta, 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 no. Entonces dice, bueno, el salario es una forma de manifestación, una forma de aparición, un fenómeno que está ahí, pero que oculta la relación real que hay detrás. ¿Por qué? Pues lo hemos visto, es una forma de manifestación, es evidente que a todo el mundo le parece que el salario paga su trabajo, pero esta relación oculta la verdadera relación económica que hay detrás, que es que el salario no está pagando mi trabajo, sino mi fuerza de trabajo. Entonces, mistificación es precisamente esto, es que una forma de aparición de una relación económica oculte e invierta la relación económica que hay de fondo. ¿Y por qué digo invierta? Lo hemos visto en realidad en las tres. Invierte, ¿por qué? O sea, el polo productivo, la fuente de toda la renteza social para Marx, o sea, no se puede explicar la producción capitalista para Marx si no hablamos de la contraposición entre capital y trabajo. O sea, ese es el motor de la economía para Marx, el intercambio entre capital y trabajo. Entonces, ¿por qué estas formas están mistificadas? Pues porque ocultan esta relación y la invierten. Lo que es producto del trabajo parece que es producto del capital. Se corta el cuerpo numilical, como decía Marx con la ganancia. Entonces, la ganancia, la renta, el salario, son las formas de riqueza que encontramos superficialmente en la sociedad, pero donde el vínculo con la fuente real, que en última instancia no es sino el trabajo, el trabajo como totalidad social, queda totalmente roto. Entonces, aparece lo contrario, o sea, parece que es el capital, el capital que se divide en una serie de sectores distintos, pues el capital financiero, el capital laboral, el capital productivo, y parece que es el capital y no el trabajo el que genera todas estas otras formas de ganancia. Esta contradicción fundamental, como digo entonces, queda totalmente vera. Y para hablar de esto, Marx a la de justificación. Justificación entonces es esto, es que una forma fenoménica, superficial, lo que aparece a ojos de todos, encubre una relación esencial. También aquí lo que hay que entender es que no es que tengamos por un lado, ¿no?, todo un mundo de apariencias y luego otro mundo oculto, como una especie de mundo de las ideas de Platón, pero más allá. No, 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 o sea, es la misma realidad, solamente que la relación esencial se oculta. Digamos que lo que aparece no muestra inmediatamente las condiciones de su propio aparecer. En vez de aparecer tal y como es, aparece tergiversado o invertido. Y esto es algo consustancial al modo de producción capitalista, no es un error de nuestro conocimiento, no es que los capitalistas encubran las cosas en una teoría maquiabélica, no, es que simplemente la realidad aparece oculta y tergiversada en el modo de producción capitalista. Bueno, lo diré un poco al final, pero la otra categoría que yo creo que complementa esta categoría de mistificación, evidentemente, es la categoría de fetichismo, que se refiere a otra serie de categorías que aparecen en el capital. Luego, al final diré algo muy breve, no me quiero meter porque si no me lío mucho, pero digamos que, bueno, el capítulo del fetichismo de la mercancía es conocido, en el libro primero del capital, Marx habla de fetichismo de mercancía, Marx habla de fetichismo del dinero y Marx habla de fetichismo del capital. Entonces, digamos que las categorías esenciales del libro primero y del libro tercero son formas de apariencia que Marx clasifica en fetichismo y mistificación. Esto es un poco la parte más filosófica del asunto y tampoco me voy a meter mucho, pero bueno, simplemente para que suene un poco el tema. Entonces, como digo, mistificación, forma de apariencia que oculta y tergiversa el contenido efectivo que hay detrás y que tiene que ver esto con la idea de apariencia. Bueno, pues mucho, porque estas formas, ya por ser formas mistificadas, son formas de apariencia. Apariencia es lo que parece, lo que será inmediatamente, pero que no tiene por qué ser tal como es. Algo puede parecer, pues no sé, una superficie de agua y ser hielo y tocas y es hielo en vez de agua. Entonces, todas estas formas tienen en común esto, que son una forma de aparición de algo que no muestra inmediatamente su realidad. ¿Qué tiene que ver esto entonces con lo que hace Marx como operación crítica, que en última instancia creo que es a lo que se dedica todo el capital? Pues bueno, hay una cita, hay una carta que es del año 58, que Marx está explicando a su amigo Lasalle, pues el proyecto, ¿no?, en el que está metido. Está comenzando ya por esa época con un rice, está empezando a pensar el año 59 saldría la contribución a una crítica de la economía política, o sea, Marx ya está un poco visualizando este gran proyecto de su vida que se da, la crítica de la economía política que es el capital, ¿no? Entonces, en el año 58 le dice a su amigo en una carta, el trabajo del que se trata es una crítica de las categorías económicas, o, if you like, el sistema de la economía burguesa expuesto de modo crítico, es al mismo tiempo exposición del sistema y a través de la exposición crítica del mismo. O sea, Marx dice, no voy a criticar tal cual tesis de la economía, voy a criticar la teoría económica como ciencia en su totalidad, o sea, toda la ciencia está mal planteada, esto es un cambio de paradigma científico, ¿no? O sea, no es como Newton o, bueno, Galileo no criticó una tesis concreta de la física aristotérica, cambió los fundamentos mismos de la física, o sea, todos los conceptos base, todos los presupuestos fueron modificados, lo que para Aristóteles era movimiento, para Galileo no lo era, lo que para Aristóteles era reposo, para Galileo no lo era, o sea, no es que fuera una tesis en concreto u otra, sino la totalidad de los presupuestos conceptuales, ¿no? Lo que Kuhn llama una revolución científica o un cambio de paradigma. Entonces, Marx trata de hacer esto con la economía política y puede leerse, esto Althusser lo cuenta muy bien en Paralelo y Capital, puede leerse el Capital de Marx, o teorías del plusvalor sobre todo se ve muy bien, lo que debería ser el libro cuarto del Capital, puede leerse como un protocolo de lectura científico de una ciencia a la que se está criticando, o sea, las teorías del plusvalor de Marx, que es algo así como Galileo en los diálogos discutiendo con el aristotélico, ahora no recuerdo su nombre, pues, Marx está haciendo esto, es un científico que está poniendo patas arriba la totalidad de la ciencia que le precede, ¿no? Y esto es lo primero que Marx dice que va a hacer, dice, voy a hacer una crítica de la economía burguesa como un todo, voy a cambiar, y claro, esto tiene mucha importancia, no tanto las respuestas que se dan a los problemas como la forma de plantear los problemas, ¿no? Esto es una cosa que Marx dice muchas veces, dice, no es que la respuesta fuera errónea, es que la pregunta no era esa, o al revés, estaban preguntando cosas que no se atrevían a reconocer, claro que Ricardo vislumbró que el trabajo era la fuente del valor no pagado, pero no se atrevió a llevar hasta el final las consecuencias de lo que hizo, claro que Adam Smith tiene una teoría del valor-trabajo por un lado, pero luego tiene una teoría de los precios que es completamente vulgar, entonces, me han estado rato señalando como los economistas no son fieles, digamos, a la propia coherencia científica a la que algunos de sus planteamientos deberían llevarnos, y eso los mejores, quiere decir, Smith, y K-K-O-Tal, luego está lo que Marx llama economistas vulgares que simplemente son apologetas de lo que existe, o sea, se limitan a hacerlo más superficial y a iniciarlo como una especie de verdad absoluta, eso ni siquiera es ciencia, es mera apología, pero incluso la ciencia que tiene un valor objetivo y científico más lo reconoce a los de sus representantes, sin embargo, no ha sido capaz de plantear las cuestiones como había que plantearlas, y esto es lo que Marx pretende hacer. ¿Qué tiene que ver esto con la apariencia? Pues que al hacer esto, al hacer esta crítica de la ciencia como un todo, Marx está criticando también una cierta autoconciencia inmediata, una cierta ideología espontánea que está en la sociedad, o sea, como lo que os he dicho antes, tú a cualquier persona le preguntás, ¿qué es el salario? pues el precio de mi trabajo, claro, o sea, son las ideas, el sentido común que tenemos todos, es un poco la imagen espontánea, la conciencia que la sociedad civil y burguesa tiene de sí misma, el sentido común, lo que aparece en la televisión, lo que si preguntáis a vuestros padres van a deciros, o sea, las representaciones inmediatas que todos tenemos en la cabeza antes de ponernos a leer o a investigar ciertas cosas, es contra eso también, contra lo que Marx está deconstruyendo ese sentido común, entonces Marx dice que ese sentido común se expresa también, afecta, la ciencia no es un discurso ajeno a este sentido común, o sea, de hecho, está todo el rato imbricado con él, está reproduciendo esta ideología espontánea de la sociedad burguesa todo el rato, con sus categorías que legitiman, como os he contado antes, por ejemplo, el tema de la propiedad del suelo, o sea, si tú naturalizas una relación de dominio que es histórica, estás eternizando y naturalizando algo que deberías estar criticando, entonces Marx todo el rato está contando cómo dentro de la misma ciencia hay núcleos incrustados de ideología, ideología en el sentido este, de representación espontánea de las relaciones, de representación acrítica de esas relaciones. Entonces, bueno, Marx dice, por ejemplo, que el economista rugués con su limitado cerebro no es capaz de separar la forma de aparición de aquello que en ella aparece, o sea, no es capaz de entender que estas cosas son formas de manifestación del plusvalor y lo ve como algo totalmente desgajado, ¿no?, por ejemplo. Otra cita sobre la economía vulgar, no nos puede maravillar que precisamente en la forma enajenada de aparición de las relaciones económicas, donde estas son contradicciones absurdas y consumadas, que precisamente aquí la economía vulgar se sienta perfectamente a sus anchas y que esas relaciones se le aparezcan como tanto más evidentes cuanto más escondida esté en ellas la conexión interna, pero más correspondan a la representación ordinaria. O sea, la realidad profunda científica de las economías, de las categorías económicas, da igual, el economista vulgar, lo que va a hacer es coger lo más superficial, ¿no?, pues como, o sea, eso hoy en día lo podemos ver, explicar una crisis económica porque hemos vivido encima de nuestras posibilidades o hemos comprado cosas que no nos teníamos que romper, o sea, explicar con una dinámica que afecta al sistema productivo por la elección individual de las personas, pues eso es crearse con la superficie de los fenómenos, tiene que haber dinámicas más profundas que expliquen, yo que sé, que ha habido una crisis de sobreproducción o que ha habido un proceso, una burbuja inmobiliaria, pues todo eso se deja de lado para atribuirlo a los comportamientos individuales espontáneos de las personas. Todas estas formas de proceder, dice Marzón, son irracionales, son vulgares, son lo que yo voy a criticar en mi obra. Entonces mi obra es ciencia, pero precisamente por ser ciencia es crítica. Hay una unión aquí entre las dos cosas. A ver, que no voy muy bien de tiempo. Bueno, quería explicar un poco también que todo este uso de las metáforas religiosas y tal, o sea, aquí el recurso crítico de Marx es interesante, porque fijaros, cuando llama a la mistificación o fetiche a las categorías que utiliza la economía burguesa, está lanzando un darro contra la conciencia histórica que la sociedad burguesa tiene de sí misma. O sea, la sociedad burguesa moderna considera que ella es el triunfo del racionalismo, del pragmatismo, el fin de la superstición, el fin de la religión primitiva, ella es, ¿no?, lo racional, lo pragmático, lo científico, lo técnico, el mercado, la forma racional de existencia, y Marx está diciendo, bueno, pues justamente vosotros que os la dais de haber dejado atrás lo primitivo, de haber dejado atrás la superstición, en el corazón mismo de vuestro sistema productivo está el fetiche de la mercancía, o sea, la mercancía idealizada, dinamizada y convertida en una especie de objeto vivo al que adoráis cuando no es más que vuestra propia fuerza social enajenada en una cosa, o sea, sois presa de la superstición más plagante, más que cualquier juego primitivo ha sido en la historia, lo sois vosotros, ¿no?, o sea, se anticipa un poco la dialéctica de la ilustración aquí de Adolfo y Jorge Jaime, o sea, en el éxtasis de la razón técnica moderna acaba florando el mito, o sea, cuanto más extrema pretenda ser la forma de racionalidad técnica, más aséptica, más racionalista, más pragmatista, más cerca acaba de desembocar en la superstición y la mitología absoluta, evidentemente esto, consecuencias políticas tiene unas cuantas, ¿no? Entonces, bueno, pues Marx hace un poco esta especie de impugnación a la modernidad desde dentro de sí misma, ¿no? O sea, la modernidad pretendía ser esta reflexión crítica de dejar atrás los prejuicios o las dependencias de supersticiones o tradiciones anteriores y utilizar la razón para esclarecer ese tipo de dependencias y Marx dice, ¿no? Esa crítica se ha hecho ya con respecto a la religión, se ha hecho ya con respecto a las formas absolutistas de política, dice, falta hacer con respecto a la economía. Lo dice en un texto de Juventud, dice, hemos hecho ya la crítica del cielo, ahora toca hacer la crítica de la tierra, ¿no? Ya Feuerbach y los primeros materialistas han dicho que esas proyecciones en el más allá de las fuerzas propias del hombre son eso, son una mistificación irracional, más dice, vale, ya hemos hecho esa crítica de la religión, ahora tenemos que hacer la crítica de la tierra y eso, de la economía, ¿no? De lo más inmediato y a mostrar que hay tanta superstición religiosa como en la religión propiamente dicha la hay en el corazón mismo de la economía y de la razón técnica moderna. Entonces, bueno, me parece bastante interesante y que participa bastantes desarrollos posteriores. Bueno, todo esto del espectro y tal, no me da tiempo a meterme, de realidad he escrito mucho sobre esto, como la forma de materialidad que se da específicamente en el capitalismo es una forma que más llaman fantasmal o espectral y no tiene que ver con el tipo de materialidad, o sea, el materialismo tosco se queda aquí vulgar, no es suficiente para explicar que es esto de que lo social se convierta en un centro. Como digo, si queréis luego podemos ampliar un poco pero es un poco también bastante potente de crítica. Entonces, en fin, en suma, para acabar con esto, estas tres formas de mistificación que ya podemos ponerlo aquí, estas tres formas de mistificación más las tres formas de fetichismo que no voy a desarrollar aquí, constituyen una especie de sexteto de formas de apariencia, una especie de sistema de ilusión que más trata de deconstruir con su crítica de la economía política, que es a la vez, como digo, tanto una crítica de una ciencia como una crítica de la conciencia social espontánea que se genera y que alimenta ideológicamente esa misma ciencia. Entonces, con la ciencia y crítica van aquí especialmente unidos. Pasamos entonces al punto tercero, mistificación y plus valor. Aquí la pregunta es un poco bueno. Vale, pues estas tres formas entonces de mistificación que ya nos he explicado que tienen que remitirse necesariamente a la contradicción capital-trabajo, al plus valor como a su fruto, evidentemente la parte de esto es el plus valor. Ya hemos visto que es de aquí de donde nace todo esto, pero ¿cómo ocurre esto? Y que tiene que ver esto con la teoría general del plus valor en marzo. Bueno, como os decía, creo que puede organizarse el capital, puede dividirse a efectos también de lectura entre una teoría del valor y una teoría del plus valor. Para decir esto, creo que es útil acudir a algunas cartas o a algunos planes de trabajo donde Marx expone lo que tiene pensado organizar en el capital. En todas estas cartas, hay unas cartas a Engels, Marx dice ¿cuáles son las contribuciones más importantes en mi obra? Entonces dice, bueno, en el libro primero siempre menciona cuatro cosas. Dice, por un lado, donde están cuatro cosas que para él son el núcleo del libro primero. Por un lado, estaría la distinción entre valor de uso y valor de cambio que es nueva en la economía. Por otro lado, que es su paralelo, la distinción entre trabajo concreto y trabajo abstracto, que el trabajo produce valor de uso y el trabajo produce valor de cambio. Por otro lado, dice Marx, uno de mis logros teóricos dice, es haber logrado el plusvalor en su forma pura. Dice, los economistas se confundían, o sea, atisbaban que era eso del plusvalor pero lo mezclaban con la ganancia, lo mezclaban con la renta, no habían aislado la forma pura del plusvalor, que nunca se la ha hecho, evidentemente, es una categoría científica, ¿no? En la realidad tienes ganancia en una rama industrial o tienes ganancia siendo prestanista o tienes ganancia siendo trataniente, pero el concepto, digamos, abstracto, teórico del plusvalor nunca había sido suficientemente aislado en la teoría económica. Y por cuarto y último lugar, el salario como la ocultación de esta relación pura del plusvalor. En el caso, cuatro cosas, le dije a Engel siempre, son el núcleo de teoría, son mi aportación a la teoría económica. En el libro segundo, como decía, lo vamos a dejar un poco de lado, son nuevas determinaciones que adquieren estas categorías al ponerse en circulación, recordad que el libro primero es el proceso de circulación, el primero es el proceso de producción, el segundo es el proceso de circulación, el tercero es el proceso total de producción capitalista. Entonces, y en el libro tercero, dice más, cuáles son los ejes, los núcleos de las categorías que presento allí y dice, la transformación del plusvalor en sus diferentes formas. Que son las predestaciones. O sea, de lo que va el libro tercero es de cómo el plusvalor se transforma en estas tres cosas. Y finalmente, dice más, a lo que todo esto conduce como el fin del análisis, a lo que queremos llegar, es a explicar cómo estas tres formas del plusvalor se manifiestan así y dan lugar a tres clases sociales que viven de extraer beneficio de estas tres fuentes. Evidentemente, aquí tendríamos a una clase trabajadora, evidentemente, aquí tendríamos una clase terrateniente, evidentemente, aquí tendríamos una clase capitalista. Dice Marx, en el resumen que hace Engels también en el libro tercero lo dice igual, dice, todo este jaleo al final, el objetivo de todo es comprender que de aquí nace la lucha de clases. O sea, evidentemente, no nos lo perdemos de vista. De hecho, el último capítulo inacabado del libro tercero, que como sabéis no fue publicado en vida por Marx, es precisamente este. Voy a buscar el título de esa. Las clases, simplemente, capítulo 52 y nada, hay una página, pero justamente en el punto de llegada se intercute el manuscrito, pero todo este desarrollo teórico, analítico, abstracto, no tenemos que perder de vista que nos lleva finalmente a comprender, como decíamos al principio, qué relaciones de poder, qué relaciones sociales, qué relaciones históricas constituyen la solución en la que vivimos. Esto no es un ejercicio científico analítico, es una crítica social. Bueno, pues tal y como Marx lo plantea en estas cartas, creo que es muy claro que se puede hacer un corte principal. O sea, por un lado, tenemos los conceptos que forman lo que se ha llamado después la teoría del valor, lo que va a contar mañana ha rejabado y para hablar de teoría del valor tienes que hablar de valor, tienes que hablar de trabajo, básicamente. Pero por otro lado, creo que es claro que cuando se introduce el concepto de plusvalor se está empezando a hablar de un paso más a nivel categorial. O sea, por un lado está valor y trabajo, teoría de valor, pero por otro lado está cuando vas a empezar a hablar de capital y de plus trabajo. Porque todo lo que viene después en el libro tercero va a ser explicar cómo es el plusvalor y ese capital se repara. Entonces creo que el corte lo tenemos que poner exactamente ahí. Exactamente ahí es la sección segunda del libro primero del capital. Entonces yo diría, yo creo, que se puede decir que la primera sección del libro primero contiene la teoría del valor de Marx. Bueno, esto es bastante óbvio por lo demás, no es que lo diga yo solamente. Y por otro lado, creo que se puede decir que desde la sección segunda del libro primero hasta el final del libro tercero podemos hablar de algo así como una teoría del plusvalor y sus formas derivadas. O sea, que son estas. Evidentemente hay que decir aquí que esto no son dos realidades ajenas, o sea, la realidad es una y la misma, es el modo de producción capitalista, pero Marx tiene, sobre esto hay mucha discusión en la tradición marxista, sobre cómo se desarrollan las categorías, sobre todo de la primera sección del libro primero con todo lo demás. Aquí se conoce, la lectura de algunos es pensar que en esta sección primera Marx está hablando de una hipotética sociedad de mercado sin capital. Yo creo que esa lectura es completamente errónea, no cabe pensar una sociedad de mercado generalizado sin hablar de capital. Entonces mi lectura evidentemente es que todo esto son desarrollos categoriales de un mismo todo que es la sociedad capitalista, pero que para comprenderlo conceptualmente tenemos que aislar conceptos progresivamente complejos. Y el concepto de valor es el concepto de mercancía, mejor dicho, es la célula, dice Marx en las bolsas a Wagner, que es uno de sus últimos textos, dice, es como la célula conceptual o el ladrillo mínimo de concepto a partir del cual yo desarrollo y lo demás. Entonces, bueno, como digo, corte principal en cuanto empezamos a hablar de capital y de plusvalor. Y hoy estamos hablando de esta segunda parte, La primera parte la vais a ver mañana. Bueno, ¿qué se juega en esto, en la teoría del plusvalor de Marx? Desde que empezamos a hablar de capital y de plusvalor, ¿qué pasa aquí? Pues voy a dar dos ideas. Lo primero, voy a compararlo un poco con la teoría ricardiana, porque sí que ha habido muchas lecturas que consideran que Marx es simplemente una especie de ricardiano radical socialista, ¿no? Es la lectura de Schumpeter como vamos a ver. Y en segundo lugar, lo que voy a seguir sosteniendo, que ya lo hemos intuido bastante, es que es inseparable de la teoría del concepto del plusvalor de Marx, ¿no? Que normalmente se explica simplemente apelando al concepto de capital, al concepto del trabajo, pues para mí es esencial apelar también a estas tres categorías y a estas tres formas de manifestación o de aparición. Y esto, en fin, hace del texto de Marx, hace el discurso de Marx, un discurso con una peculiaridad teórica que no está en otros economistas, ¿no? Entonces, bueno, la... a nivel interno del texto de Marx, la pregunta es un poco esa, o sea, ¿cómo se relacionan los textos de la sección segunda, ¿no? El concepto de capital y el concepto de trabajo asalariado, que aparece sobre todo en el capítulo 17, ¿cómo se relaciona eso con todas las formas que van apareciendo en el libro tercero? Porque a veces es que es difícil abordar el capital porque uno ve ahí, no sé, mil comáginas o dos mil o las que sean y a veces no ves la conexión entre unas cosas y otras, ¿no? Entonces, voy a intentar dar una visión también coherente de conjunto, o sea, que la idea de capital, la idea de plus trabajo, la idea de plus valor, tiene relación con estos desarrollos más de detalle del libro tercero, ¿no? Bueno, pues como digo, ¿de qué va esto de la teoría de plus valor de Marx o qué relación tiene con la economía que le precede? Pues como decía, hay bastantes intérpretes, es un Peter, no es uno menor, desde luego, que entienden que, bueno, pues que la teoría de plus valor de Marx es simplemente radicalizar el descubrimiento que había hecho Ricardo. Ricardo había intuido que en la mercancía había trabajo no pagado cristalizado. Entonces, Marx simplemente se había limitado a ir de la apariencia, ¿no? Del mercado, los valores que se intercambian, a un fundamento oculto que sería la explotación del trabajo como ese secreto insostenible de la sociedad capitalista. Os leo una cita de Schumpeter donde dice esto. Por lo que hace a la teoría, hay que considerar a Marx como un economista clásico y precisamente como un miembro del grupo ricardiano. Ricardo es el único economista al que Marx trata como un maestro. Bla, bla, bla. Bueno, Marx adoptó el planteamiento conceptual de Ricardo y los problemas que le presentaron en las formas que les había dado Ricardo. El método de Marx en el trabajo puramente teórico es la crítica de Ricardo. Y bueno, Schumpeter expone de una manera bastante superficial por cierto la presentación, el descubrimiento del plusvalor que aparece en la sección segunda que ya sabéis, la parte estatal famosa donde plantea el dilema este de cómo es posible generar un excedente después de un intercambio de mercancías y de haber podido intercambiar esas mercancías respetando la ley del valor. Dice esto de Ic Rodus y Salta, aquí Rodas Salta, ¿no? O sea, explícame cómo es posible intercambiar equivalentes y generar un excedente. Pues bien, y demás, la clave para esto es que hay una mercancía muy especial que es la fuerza de trabajo cuyo precio no coincide con el valor que está para producir y eso es lo que nos permite explicar toda la historieta. Y el final de la sección segunda que es muy famoso os lo leo Ahora abandonamos portando esta ruidosa esfera asentada en la superficie y accesible a los ojos de todos para seguirles en el camino hacia la autunta sede de la producción. Aquí se mostrará no sólo cómo produce el capital sino también cómo se produce él mismo. El secreto que envuelve la producción de plusvalor ha de ser finalmente desguelado. Dice esto, ¿no? En el mercado rige la igualdad la libertad propietarios de mercancías intercambian las cosas con su valor pero ahí detrás hay un secreto oculto hay un taller donde lo que hay es robo y dice, no, es polio el trabajador no tiene nada más que vender que su pellejo es los sótanos de la producción capitalista. Pero es verdad que más con esta presentación tan teatral da un poco lugar a esta lectura como de que se trataba de partir de una apariencia que es el mercado e ir a un fundamento oculto que estaría basado en esta explotación del trabajo. Y eso es cierto o sea, yo no quiero decir con esto que no sea cierto entonces vale mi pregunta es bueno, ¿por qué necesita más Marx entonces dos tomos de este calibre para terminar de explicar el modo de producción capitalista? O sea, no está todo explicado con el hecho de haber partido de la apariencia y haber llegado a ese fundamento oculto. ¿Por qué necesitamos mil páginas más para explicar? Bueno, pues porque yo creo que aquí es muy importante lo que os decía antes que es que la la realidad capitalista no es transparente no se muestra tal y como es y para explicar esto bien no basta compartir de la apariencia ir al fundamento oculto hay que hacer el camino de vuelta hay que explicar cómo una vez que tenemos esos conceptos científicamente válidos como son el capital el plus valor el plus trabajo tenemos que explicar cómo eso luego en la superficie se manifiesta en la forma en que se nos aparece a todos cotidianamente y bueno esto claro tiene resonancias filosóficas muy grandes o sea Hegel dice en la ciencia la lógica la esencia tiene que aparecer esto es algo así como romper toda la historia de la metafísica porque la esencia era precisamente la esencia oculta de las cosas era lo que nunca aparecía pues para Marx que esto es cegeliano dice no, no, no o sea no me basta con decir que estoy en la apariencia hay un fundamento oculto tengo que hacer que ese fundamento salga a la luz y mostrar cómo luego en la superficie de los fenómenos se manifiesta lo dice también más en el capítulo del fetichismo me parece que es cuando dice los economistas han encontrado correctamente que el trabajo es la fuente del valor o sea esto es algo que Ricardo y Smith ya han visto dice ahora bien han encontrado que esa forma tenía ese contenido pero nunca han sido capaces de hacer el contenido inverso es decir demostrar por qué ese contenido tomaba esa forma o dicho de otra forma por qué es necesario la forma dinero por qué es necesario que el valor se manifieste en una forma de débil aquí son teorías o sea discusiones más concretas dentro del marxismo si hay una teoría monetaria del valor o no en Marx Heinrich por ejemplo sostiene que sí pero la pregunta va un poco de esto o sea los economistas es verdad que han descubierto un contenido oculto pero no han explicado por qué ese contenido tenía que tomar la forma de manifestación que aparece o sea el valor que es ese que es de sustancia más lo llaman alguna vez gelatina espectral ese trabajo cristalizado que da valor a la mercancía pero el hecho es que ese valor tiene una forma de manifestación que es el valor del cambio y por qué está dialéfica o sea por qué esa sustancia oculta se manifiesta como relación de valor bueno pueden parecer cuestiones muy metafísicas pero Marx les da una importancia central como sabéis toda la teoría de la forma del valor entonces todo esto conduce un poco a lo mismo o sea Marx dice vale los economistas previos han encontrado un trasfondo oculto pero no han explicado por qué ese trasfondo se manifiesta tal como se manifiesta y creo que esto es un poco la aportación de Marx a la economía breve bueno y en segundo lugar como os decía o sea digo entonces la teoría del plusvalor de Marx se diferencia de las economías precedentes en que trata de desarrollar esta dialéctica digamos del fundamento a la aparición y esto se complementa con la idea de que incluso ya los términos mismos que configuran esta relación de plusvalor o sea incluso este fundamento mismo que parece transparente a ojos de la teoría científica una vez que hemos llegado a él incluso estos términos están ya regresados y vergiversados a su manera tampoco son transparentes porque el trabajo ya lo hemos visto porque no hemos visto se manifiesta como trabajo salariado que a priori no nos deja comprender cuál es la dinámica de producción del plusvalor y el capital no es lo que más se explica con el concepto de fetiche del capital a ver lo digo rápidamente fetiche del capital significa que lo que en realidad es fuerza productiva del trabajo social o sea el plusvalor se produce porque hay trabajo organizado y además organizado de una determinada manera para ser productivo pues eso que es una propiedad de la organización social del trabajo se atribuye al hecho de que es capital propiedad de manos de algo entonces parece que es la fábrica misma con sus máquinas o con sus materias primas la que produce y no el hecho de que hay obreros organizados ahí dentro entonces digamos que se llama capital a una especie de ente mágico que no se sabe muy bien que es que es dinero invertido una serie de factores de producción que no se convienen que se diferencian entre sí y ese capital mágicamente tiene la potencia es una especie de monstruo vivo que se mueve y genera valor dice Marx esta fuerza que le anima no es sino la fuerza del trabajo vivo en los munduris se utiliza mucho esta distinción que le gusta tanto a Torinieri entre valor vivo trabajo vivo y trabajo muerto lo que hay en las máquinas el valor de los medios de producción es trabajo muerto porque no genera nuevo valor pero el trabajo vivo la fuerza de trabajo en ejercicio es esa especie de sangre vital que inyecta el trabajo al capital y lo moviliza pero esto se oculta en la producción no somos conscientes de que es esta fuerza social del trabajo la que genera la riqueza sino que parece que es el capital el que bueno es que tú lo dices ¿qué es la riqueza? el capital bueno no más diría la riqueza es el trabajo en última instancia entonces incluso en estos conceptos que hemos descubierto yendo más allá de la esfera del mercado más allá de la esfera de las apariencias incluso ahí hay ocultamientos que tenemos que que desvelar entonces eso por un lado por otro esta forma de plusvalor como hemos visto ni siquiera aparece de manera pura o sea va a ser siempre transformada en sus formas derivadas entonces lo que quiero decir con todo es que nunca alguien en el modo de evolución capitalista por otra parte creo que ninguna otra realidad nunca están las formas puras que descubrimos con la teoría o sea la teoría tiene que explicar cómo esas formas puras de la física del capital se manifiestan en la realidad por todas esas formas transformadas y por eso creo que estas ideas demás de vistificación de apariencia esta fórmula en última instancia porque recogen todas ellas por eso creo que son importantes por eso creo que Marx es muy consciente de que no basta con digamos hacer ciencia para encontrar la realidad oculta de las cosas sino que hay que exponer cómo eso luego se transforma en una forma de aparición concreta que además como digo todo el rato tiene que ver con una ideología espontánea de la sociedad bueno y para ir acabando hay un momento en que Marx creo que no se lo haría al principio dice capital, interés suelo, renta trabajo, salario en la cual la ganancia la forma del plusvalor que caracteriza específicamente al modo de producción capitalista ha sido felizmente apartada o sea por ejemplo aquí la ganancia que todavía tenía alguna relación con el plusvalor que todavía tenía alguna relación con esta contradicción ha sido directamente apartada y tenemos al interés como forma pura del capital recordad de prima entonces bueno pues todo esto como venimos explicando esta es una forma especialmente oculta y desgajada de la relación real de exponer la forma de producción capitalista pero bueno lo interesante también aquí es que hay que ver que la crítica de Marx no se queda aquí o sea no simplemente denuncia que esto es una forma errónea de explicar la economía y punto Marx explica la necesidad de que esta aparición sea la que es o sea esto no es una casualidad como decía antes no es un error teórico de los economistas tiene un fundamento y cual es este fundamento pues bueno la ilusión como decía antes es esto es que hay tres fuentes o sea lo que parece aquí es que estos son tres fuentes que generan una cantidad total de valor o riqueza eso es lo que parece y de hecho en cualquier libro de economía en la carrera no lo sé desde luego en cualquier manual de estos o libro de texto de economía lo que dicen es esto hay tres factores de producción capital, tierra y trabajo y eso genera la totalidad de la riqueza social y ya no explica nada más entonces bueno esto es lo que más va a discutir en relación con algo que ahora explicaré lo que es que llama el dogma smithiano el dogma de ya de menos entonces vale ¿de qué trata esto? pues bueno como os decía parece que estos tres factores nos permiten obtener riqueza o sea si tienes tierra obtienes riqueza si tienes capital obtienes riqueza y si tienes trabajo obtienes riqueza también parece que eso es así porque nos permiten apropiarnos de una parte de esa totalidad del valor social pero en realidad dice Marx que esto no es lo que ocurre o sea lo que hay que explicar en primer lugar es como esta totalidad de valor o esta totalidad de riqueza se ha producido y esa totalidad de riqueza no viene de que haya por un lado capital por otro lado tierra y por otro lado trabajo o sea esa totalidad para explicar por qué está dónde está hay que explicar que la relación principal como decía antes es esta o sea es la relación entre capital y trabajo entonces solamente cuando explicas primero dónde nace la totalidad de valor social luego puedes decir y como tienes esas fuentes de apropiación pues cada clase se apropia de una parte de ese valor pero primero hay que explicar de dónde sale la totalidad del valor o sea es al regreso o sea el economista dice como tengo estos tres factores me apropio de una parte de la totalidad del valor Marx dice no como hay una totalidad de valor creada a partir de la contradicción entre capital y trabajo por eso después puede venir una determinada clase social y apropiarse de una determinada parte entonces ¿cuál es la consecuencia de verlo como lo ve la economía? pues por ejemplo lo vemos en la teoría que discute Marx todo el rato de Smith la teoría de los precios de Adam Smith Adam Smith dice que la suma del valor de una mercancía es la suma del valor del salario de la ganancia y de la renta que se presupongan en la producción de esa mercancía entonces aquí deja de lado totalmente su teoría del valor de trabajo dice Marx aquí en Adam Smith hay un núcleo de economía vulgar o sea un economista clásico científico de repente renuncia a su teoría científica del valor de trabajo introduce una teoría vulgar donde explica que estos tres factores se los constituyen el valor olvidando completamente la relación entre el capital y el trabajo la teoría del valor de trabajo os leo una cita uno se refiere a Adam Smith uno podría imaginar que estas partes componentes del valor en lugar de emerger de la excisión del valor de la mercancía o sea que eso es lo que pasa o sea lo que hay es un valor que es uno y el mismo que nace del trabajo y esa parte luego se extinta pues dice Marx bueno uno podría imaginarse que en lugar de eso el valor lo constituyen ellas mismas mediante su unión con lo que nos encontramos con el bonito círculo vicioso de que el valor de la mercancía nace de la suma de los valores de salario de la mercancía y renta y el valor del salario de la mercancía y renta por su parte se determina precisamente no se explica nada lo que ocurre como estamos diciendo es justamente lo contrario o sea el trabajo el capital y la tierra pueden ser fuentes de ingreso porque te permitan apropiarte de una parte de valor que socialmente se ha creado previamente y no son fuentes de ese valor sino simplemente te dan la legitimidad social porque hay unas determinadas relaciones de propiedad dadas que son esas como que hay propiedad privada de la tierra o como que hay propiedad privada de los medios de producción como hay esas relaciones de propiedad que se expresan jurídicamente de tal manera eso permite a una determinada clase capitalista o apropiarse de una parte del valor total que en rigor le corresponde al trabajo pero esto queda oculto y parece entonces que tenemos un factor una forma de valor un factor una forma de valor pues bien eso es lo que Marx dice que no ocurre os leo otro par de citas para ir acabando surge una confusión debido a la transformación del plusvalor en diversas formas especiales de redito autonomizadas unas de otras vinculadas en los distintos elementos de la producción o sea eso distintas formas de ganancia y fuentes de producción se olvida con ello que el valor de las mercancías es el fundamento el valor que nace del trabajo y que la escisión de este valor en distintos componentes y el desarrollo interior de esas partes de valor en formas de redito su transformación en relaciones de los distintos propietarios de los agentes de producción con estas partes de valor autónoma su reparto según categorías y títulos que todo ello no puede variar absolutamente nada en la determinación del valor y su propia ley o sea la ley del valor Marx todo el rato lo dice claramente tiene que ver con qué cantidad de trabajo social está disponible para producir qué cantidad de valor y eso es así en primer lugar bueno como he tratado de sostener creo que es consustancial al concepto de plusvalor de Marx a la teoría de plusvalor esta teoría de las formas de mistificación que aparecen en el libro tercero es decir la teoría de plusvalor de Marx tiene que incluir como una parte suya la teoría de las formas de mistificación y esto es algo que está bastante descuidado en la interpretación de Marx por ejemplo sorprende bastante el caso de Balibar que hay un momento en el que está está hablando de la ganancia precisamente y de cómo es una forma transformada de plusvalor que oculta su origen y luego de repente el mismo quita importancia a esto dice el misterio entre comillas el misterio de la creación de plusvalor por el movimiento del capital no tiene pues más secreto que el conjunto de las condiciones técnicas productividad del trabajo y sociales forma de trabajo asalariado que permiten al trabajo crear un valor que exceda al de la fuerza de trabajo o sea dice lo único que hay que señores aquí lo único que hay que explicar en el concepto de plusvalor es cómo es posible que haya productividad del trabajo suficiente como para generar un excedente por un lado y por otro lado relaciones de propiedad de los medios privados de producción o sea propiedad privada de los medios de producción que permitan explicar que hay un trabajo asalariado una vez que hemos explicado eso ya no hay nada más que explicar y es como pero si justo un momento antes has hablado de la ganancia como forma oculta y transformada de esta forma y luego la dejas de lado completamente entonces os prevengo de que quizás estas cosas que os cuento hoy no sea algo que encontréis muchas veces en muchos intérpretes de Marx pero os animo a que vayáis vosotros mismos al libro tercero del capital y veáis que este Marx no está hablando de otra cosa en todo el rato pero quizás siempre los debates han ido por otro lado se ha hablado del típico debate de la transformación de los valores en los precios del libro tercero del tema de la actividad de las crisis la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia o sea problemas más técnicos económicos y creo que se ha dejado de dar un poco la coherencia conceptual que para mí tiene el libro tercero con el libro primero los conceptos básicos la idea del valor de Marx el valor el capital y el trabajo entonces es un poco la lectura que yo hago y os animo a que comprobéis por nosotros mismos y bueno otra conclusión que quería destacar es esta idea de la fórmula primitaria como un poco síntesis de todo el programa crítico que más se ha ido intentando desarrollar en el capital estas tres fuentes son las fuentes de ganancia de tres clases sociales que por relaciones históricas de dominación están facultadas legitimadas para apropiarse sin contraprestación de una parte del producto social que es la totalidad de valor que ha generado el trabajo socialmente organizado esto para Marx es como el punto y final del capital o sea si no has llegado a entender eso ahorrate leer todo lo anterior o sea no perdamos de vista esto entonces bueno conclusión un poco general de todo esto como decíamos al principio en que se diferencia la teoría de Marx de los que le han precedido o por qué es una teoría social diferente aparte de por este enfoque evidentemente crítico que creo que es una primera diferencia en segundo lugar creo que está esta crítica muy fuerte a Ricardo y a toda la economía clásica por no haber comprendido esta relación entre entre el fundamento digamos y la aparición Ricardo critica perdón Marx critica mucho a Ricardo porque es cierto que Ricardo utiliza también la categoría de ganancia pero esto lo desarrolla mucho más en teorías del plusvalor dice Marx que Ricardo no ha logrado comprender cómo esa categoría se metía encajaba con el marco de la teoría del valor o sea Ricardo da un salto está hablando de valor y de trabajo y de repente empieza a hablar de ganancia sin haber pasado por el plusvalor entonces una categoría más desarrollada y más concreta la intenta encajar a la fuerza en el marco de las categorías más simples sin haber hecho todo ese desarrollo entonces dice Marx hombre es que para llegar a la categoría de ganancia y entenderla bien tienes que partir de valor tienes que saber lo que es el precio de coste tienes que saber lo que es una ganancia media tienes que saber lo que es un precio de producción y pensar ahí la tasa general de ganancia o lo que hemos explicado antes entonces en cambio Ricardo lo que hace es partiendo de las categorías más abstractas y más generales introducir de golpe una categoría que es mucho más más desarrollada entonces la técnica que hace Marx a Ricardo y en general la figura económica a lo que hay de rescatable en ella que lo al es esto o sea que han visto algunos fenómenos bien han encontrado sobre todo las bases fundamentales de la economía es verdad que han pensado el concepto de trabajo más o menos no han formulado claramente la distinción entre trabajo concreto y abstracto pero bueno más o menos han encontrado el trabajo como la fuente de valor más o menos han encontrado el valor es verdad y además que no han explicado la dialéctica entre la sustancia del valor y la forma del valor aquí hay una crítica con Ricardo y Beini muy interesante pero bueno más o menos el valor y el trabajo más o menos lo han entendido pero no han entendido para nada como desde ahí como desde esa base sino que es algo así como no sé como la materia y el movimiento para la física de Newton o sea es como la base sobre la que construir todo ese edificio y han formulado la ley del valor más o menos pero luego no son capaces de explicar por qué si tira un objeto como el rozamiento con el aire va a tal velocidad retardada de comparación con el vacío entonces como os digo Ricardo y esta gente han hecho un comienzo de física han puesto unos conceptos fundamentales pero no son capaces de explicar cómo volvemos a la superficie cómo explicamos la superficie más empírica y más concreta de los fenómenos entonces para Marx la carencia de la economía clásica es poder explicar correctamente esta dialéctica entre fundamento y aparición cosa que él creo que logra satisfactoriamente por lo que he explicado y para terminar ya desde luego creo que si tuviera que resumir en una frase la diferencia de la economía clásica que le precede pues bueno yo la veo en esta articulación entre crítica crítica a ciencia y apariencia o sea esta crítica de la apariencia inmediata de los fenómenos sociales y tratar de encontrar la conexión histórica interna entre fenómenos que no pueden explicarse simplemente naturalizándose y apelando a mezclando por un lado con su base material y dejando de un lado invisibilizando por otro lado las relaciones de poder que subyacen a ellos o sea que creo que en todo el enfoque de Marx evidentemente y en la fórmula ternitaria es así en la crítica hay una hay una crítica importante a las a las relaciones de poder y nada pues esto es todo por un placer gracias aplausos aplausos